Hola, ¿estás aburrido o correcida? ¿Necesitas una actividad a pasar el tiempo? Seamos realistas. Probablemente has visto tus recomendaciones de Netflix y películas favoritas, y incluso los programas de televisión de cable. No es suficiente. Cada vez que tú pones la televisión, es una historia sobre el coronavirus. Es bueno tener un escape. Aquí hay algunas actividades para ayudarte, y estas son para todas las ciudades. Número uno. Construye un fuerte en la sala de estar y ve una película. Trae muchas aperitivos y mantas. Y ahora, tú tienes un cine de casa. Mira a tu cocina. Apuesto a que encuentras un paquete de postre. Tal vez, finge que un chef gourmet para una celebridad. ¡Hola, Brian Reynolds! Recuerde las películas y programas que viste de niña. Siéntete en el sofá y encuentra tu película favorita de tu infancia. Mira, ¿estás haciendo algo al azar en tu casa? Juega música en el antecedente. Inconscientemente, empieza a bailar a tu canta favorita. A, B, son las cosas pequeñas en la vida que menudo nos hacen más felices. A buscar en tu casa por las cosas pequeñas. Es posible que te sorprendas de lo dividero que es y cuánto tiempo pasa sin siquiera saberlo. ¡Adiós!